Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, el grito es que va a ser Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, el grito es que va a ser ¡Aleluya! 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 Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos los caminos en la mesa, estamos de fiesta con Jesús ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! Hoy es el funeral de nuestro Johnny Ventura en República Dominicana ¡Alabanza a Jehová! ¡Alabanza a Jesús! ¡Estamos de fiesta con Jesús! ¡Aleluya! Ponme el Instagram de ella, porque de verdad, verdad, verdad Esta pastora me tocó esas palabras de ella y esa forma de ella así tan humilde y tan sencilla Y con música ha logrado cambiar Pero lo que me gusta de ella es que es una pastora real que se pone su vestido representando la iglesia Que habla de Dios, no te habla de los chimes de fulanita No te habla que mi marido está bueno, mira con mi marido está bueno Ese es el vino ahora que yo hice porque nadie quería comer el agua Esta pastora no te habla a ti, mira chismosa, mira lleva vida, no Rosa Fernández te lleva la palabra Rosa Fernández es un orgullo dominicano Y la gente lo pidió Todo el mundo decía, Manón, pero ¿quién canta esa música, Manón? ¿Quién canta la música más pegada que hay en ti todo? Una alabanza a Jesucristo Estamos de fiesta con Jesús ¡Wow! Dios me lo bendiga Rosa, eres famosa Rosa Fernández Este va a buscar la radio, la televisión Porque estos son los casos que hay que llevar Estos son las mujeres que hay que entrevistar Estos son los personajes de las redes Que sin buscar fama, sin buscar fortuna Le llegan a todo al corazón ¡Qué música más linda! ¡Qué mensaje más lindo! Y esto es lo que se llama traerte un aliento de vida Esto es lo que se llama cuando tú te levantas con esa música Y pones la música en tu radio Y escucha a Rosa Fernández llevándote la palabra Tú quieres más bendición de ahí Tú quieres más bendición de ahí Dios me lo bendiga a todos Dios, que sigan para adelante todo el show Debe continuar la vida, debe continuar Lleva a Dios en tu corazón Ayuda al prójimo cuando andas en la calle Y alguien te dice Regálame un peso No importa para lo que sea Regálaselo porque a ti te sobra Recordándole a todos Que en esa tumba fría, en ese hoyo frío No te vas a llevar nada Ayuda a los demás Ok Porque Dios te da abundancia Pero te la da probándote A ver Si tú eres capaz de esa abundancia Compartilo para todos Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Estamos vestidos de Dior Estamos de Dior completo Ya lo sabes Porque hasta para llevar la palabra Hay que llevar la palabra con categoría Dios me lo bendiga Mira que lindo es Y métete al Instagram de ella Para que tú veas Que esa es una pastora real Esa es una pastora real Esa no es una pastora Que está yendo allí Para cartarte tu dinero Y para comprar Gucci Y para comprar Louis Vuitton Para vestir al mario de traje Para mandarle al mario Hacerse lipo Hacerse lipo ojo Lipo eja Esa pastora no es como aquellas Que se están poniendo tibios No está poniendo nadie Se está poniendo Y como tú le dices a una persona Ay se conforme con lo que Dios te dio Si tú Si tú que estás llevando la palabra No lo eres Y te andas rebosando de plástico Inyecciones y vainas Yo no quiero ser chismoso Pero esa es la verdad Rosa Fernández Dios te me bendiga Dios te lumine Y que siga cantándonos Síguenos cantando Porque su música Aquí la seguiremos publicando Bendiciones Bendiciones para todos Yo me siento hoy Me siento hoy Me siento hoy Igual que todos los días Con la bendición de Dios Y ayudando el más necesitado Ya Sácame del aire Sácame del aire Rosa Fernández Eres famosa Y no lo sabías Y todavía no lo sabes Ya ¡Gracias! ¡Gracias!